Yo sé que tú me quieres Que tú me adoras Yo sé que soy el alma para tu vida Cada día tus detalles más me enamoran Por eso vengo a entregarte mi corazón Después de Dios y mi madre Papi eres todo En todos mis antojos tú me dominas Tus besos son la mejor medicina Te ganaste el cielo Te ganaste todo mi amor Te ganaste el cielo conmigo Te ganaste el cielo Tus detalles me han convencido Que eres lo mejor que tengo Te ganaste el cielo conmigo Te ganaste el cielo Tus detalles me han convencido Que eres lo mejor que tengo Tú eres el aire que respiro Tú eres mi mejor medicina Tú eres como esa copa de vino Y el pan que me alarga la vida Te ganaste el cielo conmigo Te ganaste el cielo Tus detalles me han convencido Tus detalles me han convencido Que eres lo mejor que tengo ¡Ey! 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 Tú llegaste a mi vida Como la tarde Y poquito a poquito Te fuiste metiendo Muy dentro de mi alma Para quedarte Y descubrí el amor Que había en mi corazón Bonito es que aún no lo quieran Ser lo primero Como el amanecer De tus mañanas Seré el primer café Que te acompaña Es comenzar el día Con la bendición de Dios Te ganaste el cielo Conmigo Te ganaste el cielo Tus detalles me han convencido Que eres lo mejor que tengo Te ganaste el cielo conmigo Te ganaste el cielo Tus detalles me han convencido Que eres lo mejor que tengo Que eres lo mejor que tengo Tú eres como el aire que respiro Tus besos el manjar que me fascina Tú eres como esa copa de vino Y el pan que me alarga la vida Te ganaste el cielo conmigo Te ganaste el cielo Tus detalles me han convencido Que eres lo mejor que tengo Te ganaste el cielo conmigo Te ganaste el cielo Tus detalles me han convencido ¿Quién es lo mejor que tengo? Que eres lo mejor que tengo Te ganaste el cielo conmigo Me enamoraste Me enamoraste Me enamoraste Tus detalles me han convencido Ay, que tú me quieres